Hablemos de las elecciones generales y esto que ha señalado y aclarado el Tribunal Supremo Electoral a través de la presidenta María Eugenia Choque. Y es que ha garantizado como Tribunal Supremo Electoral la transmisión rápida de datos con el ATREP y el sistema de cómputo para las elecciones de octubre. A la vez se ha coordinado también la reunión con la Unión Europea a la llegada del embajador León de la Torre al país. En cuanto a los recursos financieros de los partidos políticos, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral ha indicado que el informe se va a presentar el 19 de diciembre como establece la ley de organizaciones políticas que detalla que esa información debe darse a conocer 60 días después de las elecciones. A la vez la presidenta ha recalcado que se dará a conocer estos datos de manera responsable de acuerdo al informe que presentan también las distintas organizaciones políticas. Son dos temas muy puntuales que ha señalado el TCE en las últimas horas. Estamos a nueve días de culminar el proceso de empadronamiento masivo. ¿Cuáles son los reportes que se tiene hasta el momento? Veamos. En un total sobre todo de empadronamiento permanente en el exterior, hemos alcanzado entre lo que es permanente y masivo. El permanente iniciamos en febrero y el masivo, entonces tenemos 101.484, eso es en lo que viene a ser el empadronamiento en el exterior. En lo nacional, decirle a nivel nacional, nuevos registros 264.856, cambios de domicilio 360.098. El detalle también en el exterior a nivel de cambios de registro de domicilio, perdón, registros nuevos 23.922 y en cambios de domicilio 39.341. Gracias. Gracias.